¿Estamos listos para empezar? ¿Empiezo yo? Sí, Roberto, puedes iniciar cuando quieras. Ah, está bien, gracias. Bueno, inicialmente muchas gracias por la invitación, Carlos, y a todos los organizadores. Es un gusto estar aquí y presentar la colección del Museo de Ciencias y Tecnología de la Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur. Eso es un gusto porque es donde casi que vivimos nosotros, ¿no? Pasamos una buena parte de nuestro tiempo en la colección y así que es algo muy importante para nosotros. Bien, me permiten, voy a hablar mi perfecto portuñol. Y les digo perfecto porque en portuñol no se hacen errores, todo está correcto. Bueno, entonces voy a compartir mi presentación. Bueno, entonces voy a presentar sobre la colección de peces del museo. Y empezo mostrando el prédio del museo. El museo está ubicado en esta construcción con tres pavimentos de exhibición pública y los laboratorios están un piso abajo del suelo y las colecciones dos pisos abajo. Así que estamos literalmente en la tierra, enterrados. La parte expositiva del museo es bien moderna, muy bonita y atrae algo como, bueno, después de la pandemia no sé, pero antes era algo como 200.000 visitantes por año. En el laboratorio de etiología tenemos oficinas como esta a la izquierda donde trabajan los curadores y los científicos. Entonces, a la derecha es la sala de los estudiantes de posgrado. Y tenemos mapotecas, todo lo que es importante para mantener el trabajo, para la colección. Incluso la más importante de los equipos, que es la cafetera. Y bueno, entonces. Profe, qué pena la interrupción. Nos informan que no está, nos están pasando las, las diapositivas. Porfa, si deja de compartir y al volver a compartir lo pone como compartir toda la pantalla. Claro. Perdón, no sé qué pasó. Tranquilo, es algo que pasa mucho, tranquilo, profe. Entonces, cuando le dé compartir en la parte de arriba a la izquierda, dice compartir toda la pantalla. Compartimos entonces con esa. Claro. Perdón. Ahora sí. Vamos a ver. Aquí y ahora entonces puedo cambiar para acá. Ahí le parece toda la pantalla. Está toda la pantalla, porfa. Cambiamos de página a ver si está muy bien. Ahora sí, perfecto. Ah, bueno. Bueno, yo estaba mostrando el museo y el predio del museo y la exposición. Los, las oficinas y los curadores y en el otro lado, el espacio de los estudiantes de posgrado. Y una lástima que no estaba pasando todavía. Bueno, hablaba de mapas y de la cafetera, la más importante. Y bueno, entonces pasamos a hablar un poco de los números de la colección. Tenemos hoy día catalogados 54.701 lotes de peces. Y hay un promedio de casi 10 exemplares por lote. O sea, aproximadamente 530.000 exemplares. La énfasis de la colección es agua dulce de Sudamérica. La mayor parte de los lotes. Pero tenemos también una razonable parte, unos 10 por ciento, de peces marinos. Especialmente del Atlántico Sur. Y un otro tanto de peces de otros continentes. La colección está ubicada, como les había dicho, en un piso abajo del suelo. Y en estas salas que son así. La colección de peces está dividida en cuatro salas como estas. En estas tenemos todos los peces que son preparados para estudios de esqueletos. Transparentados y tenidos. Y abajo, en estos tambores azules, están los peces de tamaño, de talla grande. Que no caben, que no se pueden poner en vidrios. Y están todos así, con sus etiquetitas colgando afuera. Entonces, por el número se puede ubicarlos fácilmente y sacar de los tambores cuando se quiera. Estimando por Species Link, que es una base de datos en la internet. Tenemos cerca de tres mil ochocientos y once especies en la colección. Es un número bien representativo, creo. Considerando que esto es más de la mitad de las especies conocidas para la región neotropical hoy. En términos de representatividad geográfica. Miren que tenemos peces principalmente de sur y sureste de Brasil. Pero hay una buena parte de peces de la Amazonia y de todos los países vecinos en Sudamérica. Unos pocos en el Atlántico y el Pacífico, pero la mayor parte es sur-sureste de Brasil. Donde es, yo diría algo como 50% de la colección viene del sur-sureste y tal vez un poco del centro de Brasil. Cerca de la mitad. La colección de tipos es bien, bien grande también considerando el tamaño del museo, ¿no? Es que hay, los tipos están en una sala, solo con tipos como esta, que es esta sala. Los vidrios que tienen la tirita roja son holotipos. Los que tienen la tirita azul son paratipos. Los números están ahí, ¿no? Eso es de un catálogo que mantenemos. Entonces tenemos 316 holotipos, 15 neotipos, que son los tipos primarios, y 18.901 paratipos, representando 663 especies con paratipos. Es un número bastante grande, bastante representativo de material tipo en la colección. Bueno, tenemos una buena colección de tejidos también para estudios, estudios moleculares, especialmente ADN. Tenemos estos freezers y dentro de los freezers, los tubitos con alcohol. En esas cajitas, ¿no? Son. Yo creía que tenía un número ahí, pero creo que son algo como entre 1.500 y 2.000 especies representadas por tejidos. Y tenemos también en el laboratorio, una sala, un pequeño laboratorio para extracción y amplificación de ADN. Entonces hacemos la extracción y amplificación de los genes que queremos aquí mismo y enviamos afuera o a Corea o Estados Unidos para el secuenciamiento. Tenemos en la universidad dos lugares, tres lugares, contando el hospital, que pueden hacer el secuenciamiento, pero es más costoso hacer aquí. Sale más en cuenta, más barato mandar afuera y recibir en dos, tres días las secuencias listas. Muy bien. Ahí está. Así, son 4.600 muestras. Como hay cerca de una a tres por especie, probablemente tenemos algo entre 1.500 y 2.000 especies representadas por tejidos. Bueno, sobre los servicios de soporte de colección. Esta es la sala de la Secretaría del Museo. Ahí hay como cuatro o cinco personas trabajando todos los días y hay una buena administración de la colección, de todas las colecciones del museo. Hay una buena estructura de secretaría y servicios de la universidad, además de la secretaría. Todos los servicios de informática, de correo, todo lo que necesitamos es bien prohibido por la universidad. Hoy tenemos dos curadores de peces, que son Carlos Lucena y yo, pero han sido cuatro hace hasta pocos años. Bueno, tenemos también un técnico compartido. Son dos técnicos para todas las colecciones, así que tenemos el técnico por dos turnos, dos tardes o dos mañanas por semana. Es poco, pero suprimos con estudiantes que hacen pasantías en la colección, la necesidad de más trabajo en la colección. ¿Y dinero? ¿De dónde viene el dinero para mantener la colección y el museo como un todo? Bueno, la universidad arca con los mayores costos, que son sueldos, sueldos de los curadores, de los técnicos, de los todos los que trabajan en la secretaría y todo. Eso es lejos lo más costoso. Pero también la universidad mantiene todo funcionando, la energía, la informática, la imprenta, y así papeles, toners para impresión, correo, suministros básicos como guantes, papel, toalla y todo lo que más necesitamos en el laboratorio. Pero básicos. Otras cosas de laboratorio tenemos que obtener de agencias de financiación como el CNPQ, principalmente CNPQ y FAPERGS, que es la agencia estadual en Río Grande del Sur. Entonces, equipos como computadoras, microscopios, todo el laboratorio de ADN, los equipamientos reactivos, todos tenemos que comprar con dinero de financiamiento de pesquisa. También para la colección, vidrios, tapas, alcohol, formaldehído, productos químicos de transparentación y también todos los costos de las expediciones que hacemos con alquiler de vehículos, combustibles, todo. Bueno, ¿cuáles son los mayores retos o desafíos que hemos enfrentado y cómo los han solucionado? Eso es algo importante porque el mayor de todos no hemos solucionado, que es mantener a los curadores. Los que se van no son reemplazados, no son sustituidos. Y eso es algo que es muy preocupante para el futuro. Otros desafíos menores como protección contra incendio, dinero para mantener las colecciones, para expediciones. Eso se arregla, eso se puede. Hoy tenemos una buena protección de incendio en la colección, pero el mantenimiento de los curadores es algo bien complejo. Hoy, como les dije, les dijo, somos dos, Carlos Lucena y yo en la colección de peces, pero hace unos pocos años teníamos también Margareth Lucena y Luis Malabarba. Éramos cuatro y hoy somos dos. En las otras colecciones del museo, tenemos uno o ninguno. Y lo que está pasando es que los profesores de la biología están asumiendo parte de su tiempo, están utilizando parte de su tiempo para asumir la curadoría. Así que no tenemos muchos más curadores de la colección. Tenemos dos, en verdad, Lucena y Carla Fontana, que es la curadora de aves. Yo mismo soy un profesor. Así que con el tiempo estamos perdiendo los curadores. Los profesores tienen muchas otras tarefas que tienen que cumplir, además de la curadoría de la colección. Ahí están yo, Carlos y Margareth, y aquí Luis Malabarba, que eran los cuatro curadores de peces. Y ahí Claudia Malabarba, que era curadora de fósiles, especialmente peces fósiles, pero también no está más en el museo. Hay un profesor ahora, un paleontólogo. Bueno, ¿cómo se da la cooperación entre otras colecciones de peces? Esa es la parte que anda muy bien. La parte de cooperación es muy tranquila, porque los ideólogos se dan muy bien generalmente. Entonces, a través de visitas técnicas de curadores, de estudiantes, especialmente del posgrado, a través de préstamos, permutas, donaciones, expediciones multinstitucionales, que hemos hecho varias, y entonces la cooperación es algo que no es difícil. Les muestro una foto antigua, donde están curadores de peces de varias instituciones del sur de Brasil, Gil, Joe y Malabarba, José Figueiredo, Naercio Menezes y Heraldo Britsky, de San Pablo, Luis era un estudiante en San Pablo en ese tiempo, Isaacs Brooker, de Holanda, y el casal William Ansara Fink, de Estados Unidos, de Michigan. Todos en el Museo de Zoología, en San Pablo, hace 39 años. En 1983. Bueno, para terminar voy a hablar unos tres minutos sobre la importancia de las colecciones de peces, porque es algo que me gusta, y se me dan el honor de oír. Hace... desde nueve años, que Joe y Sven Kulander y Kyle Ferraris producimos este libro, que es el Checklist de los peces de agua dulce de América del Sur y Central, en 2003. En ese libro, con unos cuarenta y pocos autores de los capítulos, reconocemos cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco especies de peces para Sudamérica, para América del Sur y Central. Hace... Y estimamos que el número final sería, por volta, un poco más de seis mil especies. Bueno, en los últimos diecinueve años, desde 2003, hemos descrito un promedio de centencuatro nuevas especies por año en América del Sur y en América del Sur y Central. O sea, desde 2003, describimos cerca de mil y ochocientas especies. Esa es una a cada tres coma cinco días, o sea, dos por semana. Lo más impresionante es que eso representa un cuarto de todos los peces descritos de estos continentes desde el INEO. Y hoy tenemos algo como un poquito más de seis mil y trescientas especies. O sea, ya hemos pasado la barrera de seis mil especies en 2018. Probablemente tenemos mucho más que eso. En esta publicación de dos mil dieciséis, yo con unos colegas presentamos este gráfico donde la línea azul es la curva empírica de curva de acumulación de especies. Entonces, hicimos una estimativa proyectada para el año dos mil y cien para cinco modelos de crecimiento logístico. Y el modelo, el mejor modelo indica que probablemente tenemos en la región neotropical algo entre ocho y más probablemente nueve mil especies de peces. O sea, entre treinta y cuatro y cuarenta y dos por ciento de la fauna de peces de nuestro continente todavía permanecen no descritos. Todavía tenemos que descubrirla y descreberla. En Brasil tenemos, ahora hablando solamente de Brasil, tenemos trece colecciones de peces principales. Fuera de las pequeñas, pero trece principales. Y las cinco más grandes son estas. El Museo de Zoología en San Paulo, el Museo de Ciencias donde estoy yo, el Museo Nacional en Río de Janeiro, el Museo Emilio Guelde en Belén y el INPA en Manaus. Bueno, sumando todas las trece colecciones principales, tenemos cerca de trescientos sesenta mil lotes de peces. Trescientos sesenta mil. ¿Qué le parece? ¿Es un número grande? ¿Eso es suficiente para entender la diversidad de peces de Brasil? Miren, si miramos al museo en Washington, solamente el United States National Museum en Washington tiene quinientos cuarenta mil lotes. El American Museum en New York tiene doscientos treinta y cinco mil. California Academy of Science, doscientos mil. El Museo de París, ciento y treinta mil. O sea, todo lo que tenemos en Brasil es muy poco. Tenemos que seguir colectando, mejorando, aumentando la calidad de nuestras colecciones para entender bien la diversidad. ¿Y por qué eso es importante? Les muestro estos dos peces. El primero es un del turus paraíbe que yo estudié hace unos años. Y el segundo es un astianax cabripinis que Carlos Lucena ha estudiado. Estos dos peces nos fueron enviados por correo, los estudiamos y le devolvemos a los museos originales. Lo que es increíble es que esos dos peces, el primer fue colectado por el emperador Don Pedro I en Brasil. Y el segundo por Charles Darwin cuando estuvo en Brasil. Y todavía están en las colecciones, todavía están en los museos y nos permiten estudiarlos. Por eso las colecciones son muy importantes. Bueno, con eso me despido. Estoy atento para preguntas. Muchas gracias. Estupendo, Roberto. Muchísimas gracias. Si alguien del público quiere hacerle alguna pregunta a Roberto. Jorge. Le damos por favor la palabra a Jorge. Ya puede activar su micrófono. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, claro. Sí, profesor. Una consulta muy puntual. Dentro de la gran diversidad, digamos, esperada o aproximada, como esos cálculos bien lo proyectan. ¿Cuáles piensa usted cree, envisiona y seguramente conoce que son los grupos que más potencial tienen, digamos, a nivel de familia o género, precisamente como en esa nueva descripción de especies para el continente suramericano? No sé si entendí bien lo que me pregunta específicamente. Sí, profesor, ¿cuáles son, concretamente, a nivel de género y familia, cuáles son los grupos, digamos, taxonómicos con mayor potencial en la nueva descripción de especies? Claro, sí, claro, perdón. Probablemente los dos mayores grupos, que son los ciluriformes y dentro de los ciluriformes, los loricáridos y los caraciformes, y ahí dentro los carácidos. Ahí, en esas dos familias, carácida y loricárida, es donde se están describiendo más especies. Probablemente ahí, en estos grupos, es donde vamos a tener más, más diversidad todavía no conocida. ¿Algún género en particular, profesor? No, creo que no. Yo trabajo con loricáridos, es mi especialidad, así que veo que en distintas subfamilias, en distintos subgrupos de loricáridos, se están describiendo especies todas las semanas, básicamente. Claro que en las familias más grandes, subfamilias más grandes, como loricarine o ancestrine, hipostomine, y los ancestrines dentro de hipostomine, es donde probablemente hay más que descubrir, ¿no? En los grupos menores, probablemente hay menos. Pero no solamente en estos, ¿no? Hay una... Como una carencia de descripción de especies también, en hipnotiformes, por ejemplo. Hay gente trabajando con hipnotiformes y descubriendo nuevas especies en grupos que se creía bien estudiados. Yo supe... La semana pasada, me escribió Tyson Roberts. Tyson, no sé si lo conocen, es un pesquisador norteamericano, pero que vive en Asia hace muchos años. Y él estudia los cimbránquidos. Bueno, hay como 20 nombres, 20 especies de cimbránquidos disponibles. Y él está ahora, submetió su monografía de cimbránquide, que está estudiando hace como 20 años los cimbránquidos. Y me dijo que de 20 va a pasar a 150 especies. O sea, los cimbrancos que tenemos como... Casi todos los cimbrancos son identificados como cimbrancos marmoratos. Bueno, no. Son como 150 especies. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes. Claro, buenas tardes. Muchas gracias. Continuamos con el profesor Francisco Provenzano. Tiene la palabra. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Hola, Franco. Qué gusto verte. Gracias. Igualmente. Igualmente te veo y te escucho. Roberto, uno de los problemas comunes a todas nuestras instituciones es el problema de los curadores. La falta de curadores en cada uno de nuestras colecciones y en nuestros países. Y quería saber cuál es tu opinión. De qué manera podríamos, digamos, revertir esa situación. ¿Qué se te ocurre a ti para poder incrementar el número de curadores en cada una de nuestras colecciones? Muchas gracias. Franco, eso es algo que realmente es difícil. Porque la dificultad que tenemos en mantener los curadores viene de la percepción de los tomadores de decisión, de nuestros superiores en la hierarquía de la universidad, de que taxonomía no es una ciencia importante. De taxonomía no es algo moderno. Hay esas ideas de que los taxónomos trabajan con cosas viejas que están en el museo, que son tipológicos, que no utilizan datos modernos. Pero no, no es así. Nosotros sabemos que no es así. Pero algo que tenemos que hacer es publicar y divulgar para nuestros jefes, para nuestros políticos, que la taxonomía no es una ciencia ultrapasada o del siglo XIX o mismo del XX. Taxonomía es algo moderno. Taxonomía se ha mantido actualizada hoy día. Utilizamos técnicas modernas. Entonces, la idea tipológica de las colecciones también es ultrapasada. Entonces, en cuanto no se cambie la idea de los tomadores de decisión de que colecciones o que taxonomía es algo antiguo, va a ser difícil tener posiciones para curadores en museos, en universidades, en colecciones. Lo mismo es la biodiversidad. Hoy día, todos lo saben, la importancia de la biodiversidad y cómo la biodiversidad se encuentra amenazada estos días. Pero lo que hacemos nosotros de verdad, nosotros, digo en términos de países, lo que hacemos de verdad para preservar la biodiversidad, una fracción de lo que deberíamos hacer. Eso pasa por el mismo problema. En cuanto eso no sea una preocupación verdadera de los tomadores de decisión, no tendremos más curadores para las colecciones. Las colecciones propias se van a empezar a perder. Gracias, Roberto. Sí, precisamente esa es nuestra gran preocupación, ¿no? ¿Cómo lograr que las personas que toman las decisiones entiendan la importancia de cada una de nuestras instituciones y de lo que en ellas se resguarda? Y es complicado, ¿no? Y lo que yo busco es igual que tú, buscar ideas, saber de qué manera podemos llegar a estas personas para que produzcan los cambios necesarios que permitan incorporar jóvenes, que es lo que necesitamos, al cuidado y mantenimiento y el estudio, por supuesto, de las colecciones en cada una de nuestras instituciones. Muchas gracias y un gran saludo, Roberto, que estés muy bien. Gracias, un abrazo, Franco. Bueno, le damos finalmente la palabra a Roberto Quispe y con él cerramos entonces el espacio de preguntas para Roberto. Roberto Quispe, tienes la palabra. Hay que abrir tu micrófono, Roberto. Ya tiene el acceso, solo tiene que activarlo el mismo. Profe, igualmente, Profe Carlos, también tenemos dos preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Claro. Ah, déjame entonces formularlas por aquí. No, no las veo. No las veo en el chat. Al chat. No, profe, en el chat no. En el que sigue el chat que se llama preguntas y respuestas. Sí, ahí tiene dos, dos, dos de Carlos, de Otto Castillo, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Sí, señor. No logro verlas. Sí, bueno, ahí voy a leer. Otto dice, impresionante la organización de la colección de peces. Los felicito por tener excelentes instalaciones y lo completo, que incluyen peces de fanizados y muestras de tejido, incluyendo el apoyo administrativo. El número de tipos y parágrafos indican su importancia. Los ejemplares los tienen organizados por número consecutivo o taxonómicamente. Sí, es taxonómicamente. La colección empieza en agnatos y va hasta los más derivados. Y los análisis de ADN, ¿en qué sitio los hacen? Bueno, la extracción y amplificación de ADN los hacemos aquí mismo. Y entonces enviamos a una empresa en Estados Unidos que se llama Functional Bioscience. Lo enviamos por DHL y toma como dos días para llegar allá y más tres o cuatro días para recibirmos las secuencias en la computadora. Es muy bueno, pero es costoso, es caro. Y después Poto pregunta, ¿a raíz del incendio en Río de Janeiro hubo afectación a la colección de peces en ese museo? No, en verdad no, porque la colección de peces del Museo Nacional se quede en otra construcción. Es un predio de la colección de vertebrados. Es bien lejos del palacio principal donde fue el incendio. Es como a un kilómetro. No ha afectado a la colección de peces, afortunadamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Roberto. Claro. Fue un placer escuchar tu presentación. Gracias. Bueno, le damos entonces ahora la palabra a el doctor Santiago Barbini, quien es curador de la colección histiológica del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero de la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina. Bueno, comparto pantalla. Sí, por favor. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Muy bien, Roberto. Bueno. Por favor, cambia de página para ver que todo esté bien. Perfecto. Vuelo para atrás. No me vuelve para atrás, espera. Me incomodo. Eso de vuelta. Ahí estamos. Bueno, les voy a contar un poquito. Primero, en primer lugar, quería felicitar al doctor Roberto Reyes por su presentación. Muy interesante. De la gran colección que tiene a cargo. Y en segundo lugar, bueno, quería agradecer a la Universidad de Antioquía y por su intermedio a Luz, en primer lugar, que fue la que me contactó el año pasado y ahora en estos últimos días a Carlos, que fue el que me estuvo enviando mensajes y dándome las directivas para hoy. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, les voy a contar un poquito la historia de esta humilde colección. Sencilla, pero a mi parecer, bastante interesante por lo que representa. Bueno, como dijo recién Carlos, es la colección del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. Que es un instituto destinado principalmente a todo el desarrollo de investigaciones pesqueras. O sea que no se dedica a nada vinculado a la taxonomía. Entonces es raro que haya una colección en un instituto de esa índole. Pero bueno, tiene una historia que ahora les voy a pasar a contar. Yo pertenezco, si bien estoy a cargo de la colección como un curador no full time, sino que lo hago porque me gusta, yo no cobro por ser el curador de la colección. Yo soy investigador de CONICET, otra institución totalmente distinta, y trabajo en un laboratorio que se llama Biología de Peces, en el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. Que es un instituto de doble dependencia que pertenece al CONICET, como les dije recién, y a la Universidad Nacional de Mar del Plata. O sea que el INEF es una institución totalmente distinta a la que yo pertenezco. Pero históricamente, los que se hicieron cargo de la colección fueron gente o investigadores de la universidad. Porque en el instituto no tienen ese perfil o no tienen el tiempo destinado a dedicarse a estudiar una colección. Y dentro de mi línea de investigación yo me dedico a Biología y Conservación de Peces Cartilaginosos. Yo trabajo principalmente en Ecología. Pero desde que soy estudiante me metí en la colección porque me gusta mucho, me parece muy interesante y creo que se merece, que se la cuide, se la proteja y se la administre como corresponde. Así que bueno. Bueno, el acrónimo de la colección es INIDEP, que son las siglas del instituto, y es exclusivamente marina. El 100% de las especies que se almacenan en esta colección son nada más que marina. Para empezar, el tema de la colección tiene un contexto histórico, me parece, que es la ciudad de Mar del Plata, que es esta ciudad que se ve en la foto de abajo. Está ubicada justo encima, sobre el paralelo 38, sur, está aquí ubicada, ciudad de Mar del Plata, más o menos a 400 kilómetros de Buenos Aires, la capital federal. Y es esta ciudad que está acá abajo, que es una ciudad balnearia, con mucho turismo interno. Muchísimo turismo interno de argentinos que vienen a veranear a esta ciudad que tiene muchas playas. Es una ciudad fría en este momento, hace mucho frío, pero en verano supera los 30 grados y es muy agradable para pasar las vacaciones. Yo soy nativo de esta ciudad, nací, me crié y sigo viviendo en Mar del Plata. Y tiene una característica muy importante de la ciudad, que tiene el puerto pesquero más grande del país. Es un puerto que empezó a ser operativo en el año 1924, y tiene una gran flota pesquera, industrial, cogeradora, que se dedica a capturar una pesca de altura, costera, langostino, calamar, la andaluzia común, que es la andaluzia juxi. Así que, desde ese punto de vista, aparte de ser una ciudad balnearia, es una ciudad con un gran puerto pesquero. Hay mucha gente que trabaja en este puerto. Y acá arriba, se los marquí acá en circulito, ahí se encuentra el IMIER. Y dentro de ese edificio está almacenada la colección de peces. La historia de la colección está ligada a uno de los primeros institutos de biología marina, exclusivamente de biología marina de Latinoamérica, que es el Instituto de Biología Marina, que fue fundado en el año 1960. Es ese edificio que se ve ahí. Después, en el año 77, en 1977, ese instituto fue fundado y fue cambiado de nombre al actual, que es el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero. También es el instituto de biología marina o de biología pesquera también más grande del país. O sea que Mar del Plata tiene el puerto pesquero más grande de Argentina y, a su vez, el instituto más importante en investigaciones del mar. ¿Cómo son los inicios de esta colección? En el año 1970, cuando aún estaba el Instituto de Biología Marina, fue convocado el doctor Fernando Cerrigón a dar un curso de morfología, taxonomía y ecología de peces. En el marco también de las investigaciones que desarrollaba la doctora María Berta Cusó, en ese instituto. Y en octubre del 70, en el marco también de ese curso, al doctor Cerrigón se le ocurrió, o le propuso a la doctora María Berta Cusó, iniciar una colección de peces. Porque no había ninguna en el país destinada exclusivamente a peces marinos. Entonces, acá se puede ver, esta es la primera hoja, el puño y letra del doctor Cerrigón. Acá dice la fecha de iniciación, en octubre del 70. Y acá se ven los primeros lotes, ingresos a puño, a mano alzada, toda letra del doctor Fernando Cerrigón. O sea que las primeras páginas y los primeros ingresos de la colección fueron por él. Luego, con el tiempo, la colección la siguió la doctora María Berta Cusó. Antes de continuar el contexto oceanográfico y biogeográfico del mar argentino, es interesante destacarlo porque es bastante variado. Desde el punto de vista oceanográfico, está conformado por dos grandes corrientes. Primero, la corriente de Malvinas, que es esta corriente que va hacia aquí, hacia el norte, de sur a norte. Es una corriente de borde, que va rodeando todo el borde de Talud. Y la corriente de Brasil, que viene del norte. Son dos grandes corrientes que tienen una gran influencia en toda la plataforma del mar argentino. Después, dentro de la plataforma, tenemos una corriente norte, de aguas frías, y después una corriente más templada, o subtropical, templada, que viene del norte, y genera una gran dinámica dentro de la plataforma continental argentina. Y después tenemos una gran descarga de ríos, como el río de la Plata, y todos los ríos patagónicos del sur. Esto genera, esta dinámica oceanográfica, genera que se desarrollen, o se conformen, tres grandes provincias biogeográficas. La del norte, que se llama provincia argentina, que se caracteriza por una fauna muy diversa, de peces, de aguas subtropicales y templadas, que es esta de color verde. Y después, una fauna de peces, de aguas frías, que conforman lo que se llama esta zona en color más azulada, que se llama provincia magallánica. Y esto que está en amarillo, que es una nueva provincia recientemente identificada por estos autores, que se llama provincia de Talud Patabónico, y es caracterizada por peces de aguas profundas. ¿Cuál es la cobertura espacial de la colección? Todos esos puntos en color naranja son todas las ocurrencias de las especies que tenemos en la colección, principalmente desde los 34 grados sur, hasta los 55 grados sur. Tenemos algunos ejemplares de más al sur, que después les he contado un poquito. Y para destacar, de este mapita, tenemos un ejemplar en Brasil, uno solo, que es un lenguado del género paralíptico capturado en Laguna de los Patos. Y después podemos ver acá un puntito que está en tierra. Y dirán, ¿qué pasa con un puntito de ocurrencia en tierra en una colección exclusivamente marina? Bueno, se trata de una lamprea, que son especies de melparas, que nacen en los ríos patagónicos, que hay muchos ríos acá en esta zona. Después, cuando metamorfosean y crecen, migran hacia el mar, se desarrollan en el mar, crecen, maduran sexualmente, y vuelven a remontar los ríos en contracorriente, se reproducen y mueren. Bueno, y tenemos unos cuantos ejemplares guardados en la colección de este grupo de peces muy interesantes. El origen del material de la colección es bastante diverso. Los que estamos a cargo en la colección no salimos a recolectar el material, sino que, generalmente, lo traemos. Y los origen son desde campañas de investigación, que son estos barcos que están a la izquierda, son barcos del Inidep. Este es el Ocabalda, el Holber, es un gran barco pesquero de investigación, de muchos años, y esta es una nueva adquisición, un gran barco de investigación pesquera, que se llama Víctor Ancelesco. Y después tenemos origen del material, que viene de la pesca artesanal, de la costa del Mar del Plata, de toda la pesca industrial en toda la plataforma, y también mucho material que viene desde la pesca recreativa. Cada tanto, los pescadores, cuando ven algo raro, o algo que ven que no conocen, se acercan al Inidep, dejan el material, y bueno, nosotros después lo identificamos, y si creemos que es útil para la colección, lo guardamos. Los números de la colección. No es una colección muy grande, en cantidad de lotes. Porque, de acuerdo a la idea del doctor Servigón, tenía que ser una colección de referencia del Mar Argentino. Tener una colección, donde uno pueda tener, o conocer, qué especies están presentes, o documentadas. Ese fue el fin principal, de la colección. O sea que tenemos, 864 lotes, 166 familias, y 410 especies. Si consideramos la cantidad de especies, documentadas, hasta el 2019, en el Mar Argentino, que son más o menos 601, de acuerdo a este libro, escrito por el doctor Figueroa, tenemos una representatividad, en la colección del 68%. Hasta la fecha, es la colección, en Argentina, con mayor cantidad de especies, del Mar Argentino. Y, en lo que respecta a cuestiones taxonómicas, la colección no tiene muchos, holotipos y paratipos. Tiene muy poquitos. ¿Sí? Porque, la gente, generalmente, la mayoría de las especies, que se han identificado, como nuevas, en nuestra región, están almacenadas, en museos, de otros países, en Europa, Estados Unidos, donde se le ocurra, y muchas, en el Museo Bernardino de Rivadavia, de Buenos Aires, y en, en el Museo de La Plata. Ahí hay más cantidad de ejemplares de holotipos y paratipos. Pero bueno, nosotros tenemos esta especie, que es la batirraja, Jose Aue, ¿sí? Tenemos el holotipo, que es este que está acá, que se ve en la foto, y los 16 paratipos que se usaron para realizar este trabajo. ¿Sí? Después tenemos el holotipo y los paratipos de otra raya, que es esta que está acá, que es Dicturus Argentinensis. Tenemos el, esa foto es el holotipo, y los 6 paratipos, que usaron para realizar este trabajo. Y por último, tenemos el paratipo, de esta especie que a mí me gusta mucho, que fue donado por los autores del trabajo. Una vez que lo publicaron, nos donaron un paratipo para que lo tengamos en la colección, que es, es un miliobátido, es miliobátido radens, que tiene una distribución muy interesante, que va desde esta zona, que es el sur de la provincia de Buenos Aires, hasta esta zona de acá, que supera un poquito el laguna de los patos, en el sur de Brasil. Es una especie muy característica en la región. Después algunas cosas para, cuestiones para destacar de la colección, que a mí me parecen muy interesantes. En la década del, más o menos del principio de los noventas, estuvo en Argentina un investigador ruso, que no me acuerdo si es ruso o carañano, ahora tengo dudas, pero creo que era ruso, es ruso, que es el doctor Yandikov, que vino a investigar peces Antártico. Cuando vino a investigar ese grupo de peces, la doctora Cusó, le brindó un montón de material, para que pueda realizar sus investigaciones, y en el lugar que le destinaron, para poder realizar esas investigaciones, le tiraron el material. No pudo continuar con el desarrollo de sus intereses en investigación. Entonces, a él le quedó un gran cargo de conciencia, por haber perdido ese material que le había proporcionado la doctora Cusó, un interesante lote de peces de aguas frías. Entonces, en el año 99, este mismo investigador, el doctor Yandikov, se embarcó en un buque pesquero japonés, el Kazugamaru, que estuvo pescando por esta zona, en las islas Shetland del Sur, y cauteló una muy buena cantidad de peces Antárticos, principalmente de estas tres familias, Batidraconide, Chaníctides, que son los famosos peces hielo, inocotéñidos, y donó toda esa cantidad de material a la colección de peces de límite. Así que tenemos, y creo que es uno de los grandes aportes que tiene esta colección de peces Antárticos. Es un lote muy interesante para tener en cuenta. Con respecto a la base de datos los datos de la colección está digitalizada completamente, yo con unos ingenieros en computación armamos un software hace unos años para que la colección tenga una muy buena base de datos, pero con el tiempo y el cambio de hosting, o sea, de dónde estaba almacenada, tuvimos algunos problemas con esa base, entonces en este momento no está operativa, pero ya está trabajando otro técnico del CONICET que está realizando una nueva base de datos muy interesante y mucho más moderna de esta colección. Pero, por otro lado, en Argentina existe una iniciativa que se llama el Portal de Datos de Biodiversidad, en donde las colecciones que se adhieren a este sistema, uno le proporciona toda la información y ellas la suben a la web y cualquier persona del mundo ingresando el nombre de la especie en este buscador, que es esta página, está acá, puede acceder a todo el material de la colección de LINEER y de un montón de colecciones más de cualquier tipo de organismos de Argentina. Eso es muy interesante y es de acceso libre. Bueno, acá les quería mostrar unas fotitos de cómo más o menos está almacenada la colección. lamentablemente al ser una colección marina y muy cerca del mar, al frente a 20-30 metros del agua, siempre las sales entran y cada tanto hay que cambiarle todo el mobiliario porque ven ahí se va oxidando y se va rompiendo con el tiempo. Pero más allá de eso, está bastante bien organizada, está limpia y se la conserva bastante bien. El INIEP hace poco, hace un par de años, tomó un nuevo cargo, un técnico que se encarga de mantener limpia y todos los frascos con alcohol y ordenada la colección. no se dedica a administrarla pero mantiene el orden y la limpieza del lugar. La colección está administrada secuencialmente, no desde el punto de vista taxonómico, desde el número 1 hasta el último lote, hasta el 800 y monedas, pero en lo que es el almacenaje en estantes es todo desde el punto de vista taxonómico. Está ordenado desde agnatos hasta el último grupo más derivado, más moderno de peces. Eso en cuanto a frascos y en cuanto a cajones que se ven acá, hay cajones numerados con tapas y dentro se encuentran los ejemplares más grandes. Todo el material está almacenado en alcohol 70 previo una fijación en formol que se hace en otro lugar por un mes o dos meses dependiendo del tamaño del ejemplar. La colección no tenemos por ahora tenemos muy poco material genético almacenado. Eso lo hemos empezado a hacer hace poco así que no es de destacar. Hay otras colecciones en el país con mayor cantidad de material genético. Diría que son colecciones nada más de genética no de ejemplares como esta de LiniDef. Y la financiación es chiquita tiene una gran financiación la colección y la realiza LiniDef y la Universidad Nacional de Mar del Plata simplemente aportando insumos frascos alcohol formol no más que eso. Nadie cobra por administrar la colección solamente se financia el mantenimiento del material. Y la cooperación interinstitucional es bastante interesante. Recibimos cada tanto visitas de colegas esa es la principal cooperación que tenemos que han venido colegas de Brasil muchos de Río de Janeiro de varias regiones a ver el material y a tomar medidas han hecho estadías muy interesantes y también colegas de Brasil y de nuestro país. Y también tenemos muchas consultas sobre el material que disponemos siempre que alguien nos pide información nosotros la brindamos sin ningún problema en cuanto a lotes medidas especies que tenemos siempre cooperamos desde ese punto de vista. Lo que no hemos hecho o hemos dejado de hacer es prestar material porque no hemos tenido buenos resultados porque se ha perdido material en los viajes o otros casos no ha sido devuelto así que por decisión del doctor acuso hace un tiempo decidimos no prestar pero sí que vengan a verlo en vivo desde ese punto de vista no hay ningún problema. Los desafíos a futuro desde mi punto de vista de la colección es incrementar el número de especies y no el número de lotes sino tener mayor representatividad de la riqueza de especies del mar argentino. Y la zona que tenemos que priorizar un mayor esfuerzo de observación es toda la zona de aguas profundas y toda esta zona que recién ahora está comenzando a investigar mucho y se están empezando a hacer campañas de investigación con buques muy especiales que tienen un arte de pesca particular que permite que se pueda llegar a profundidades de más de 600 o 700 metros. Ese material que están viendo acá en estas fotos fue capturado hace poco en el mes de noviembre del 2021 y es material que todavía no fue ingresado a la colección pero ya lo hemos identificado con el doctor Daniel Figueroa en campañas que se están realizando en esta zona de acá que es una zona muy importante desde el punto de vista biológico se llama Agujero Azul la zona y es una zona que se cree que tiene una importancia desde el punto de vista ecológico y funcional de todo el sistema muy interesante y que merece ser estudiado y conservado así que se están destinando esfuerzos a ir a esta zona y conocerla en detalle y nosotros estamos aportando desde la identificación de especies que todas nos vienen muy bien para la colección y para ir terminando de esta simple presentación dada también la sencillez de la colección quería destacar en todo el recorrido que se ha hecho durante muchos años en estar atento a conseguir especies nuevas que no habían sido aún almacenadas en la colección desde este ejemplar que fue el primero que es un lenguado Cistreuris racile la especie que fue almacenado en la colección y catalogado por el doctor Servigón después han participado otros investigadores en la colección que es el doctor Juan Martín Vía de Estarloa ha tenido mucha injerencia en esta colección y también el doctor Daniel Figueroa son dos profesionales dos histiólogos muy destacados de nuestro país que han trabajado mucho por la colección en este momento no están tan ligados pero tienen mucha historia en la misma y todo este recorrido si ven en el mapa que es algo que a mí me gusta destacar siempre los primeros lotes fueron muy cercanos a la ciudad del Mar del Plata en los primeros años la doctora Cusó siempre obtenía muestras de acá y se ha extendido tanto la cobertura en la colección con el tiempo que este es el último lote que fue ingresado es esta especie que se encuentra acá es un Barborusia rufa es la primera vez que se documenta esta especie para el Mar Argentino y fue capturado por una flota por un buque pesquero el nombre es este que está acá abajo el Echisenmaru es un buque japonés que se dedica a la captura o a la pesca de la merrusa negra este ejemplar fue capturado a una profundidad de 800 metros y bueno es una manera de destacar el recorrido en años de esta simple colección pero que yo yo quiero mucho y intento siempre que se haga conocer y se difunda el contenido y la importancia de proteger y mantener las colecciones y bueno muchas gracias no tengo más nada para comentarles y agradezco la posibilidad de dar a conocer esta pequeña colección muchas gracias muchísimas gracias Santiago muy interesante tu presentación y me resulta bastante curioso que característicamente en nuestros países yo estoy hablando desde el lado de Venezuela las colecciones dedicadas a la ectiofauna marina son en comparación con las colecciones egiptiológicas dulcecuícolas poco son más modestas digamos siempre es muy grande experiencia sí sí y es contrastante porque ambos países tienen una línea de costa proverbial o sea sí tanto la Argentina como Venezuela prácticamente toda su extensión territorial es costa marina me llama mucho la atención esa poca representatividad que tienen las colecciones ectiológicas marinas y me llama mucho la atención además que fue muy grato desconocía completamente el dato de que uno de los pioneros uno de esas personas que sembró esa 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 semilla para dar inicio a tu colección pues justamente profesor Fernando Servigón que también fue pionero y fundador de digamos que de la ictiología en general en Venezuela y más concretamente de las colecciones de peces marinos exacto entonces fue muy grato el dato y agradezco mucho la la anécdota acá en en Argentina y sobre todo en Mar del Plata el doctor Servigón es muy muy recordado es más yo tengo por ahí guardado su cajita de material que utilizaba cuando vino acá a Argentina a trabajar todas sus sus pincitas sus lo tenemos guardado como un recuerdo en el laboratorio sí el doctor Servigón fue uno de los de los pioneros en estas cuestiones en esta región sí es algo por eso lo destaqué y es muy recordado no sólo por su profesionalidad sino por por su calidez así que bueno gracias también por por considerar eso y lo de las colecciones marinas sí yo creo que una de las cuestiones de que sean más humildes desde el punto de vista de la cantidad de elotes es porque en el mar los esfuerzos están más destinados a la pesca y a estudiar los recursos más que a fomentar o destinar gente a a colecciones o a dedicarse a la a la taxonomía yo creo que viene más por ese lado creo es mi opinión de mi experiencia acá en Argentina pero también es muy interesante lo lo que estás diciendo Carlos sí sin duda vamos a darle la palabra a David Niento que tiene una pregunta por favor David David ¿tienes la palabra? bueno tengo aquí un comentario del profesor Otto Castillo desde Venezuela desconocí al igual que yo el dato sobre el profesor Servigón y él destaca que muchas de las colecciones justamente que fundó el doctor Servigón en el caso de Venezuela se han perdido las dimosamente mira no se puede creer pero bueno sí un esfuerzo enorme para que esta colección se pierda yo no me dedico a las colecciones lo hago porque me gusta es como les contaba al principio pero el esfuerzo es han querido descartarla en algún momento pero bueno nos hemos nos hemos opuesto y hemos logrado que se mantenga sí yo creo que es una situación que que Karan no es exclusivo de de nuestros países en general es una una situación que recurrentemente se presenta en muchas otras colecciones científicas y justamente ha sido alertado en varias publicaciones que han llamado la atención sobre el tema que destacaba Roberto que es la falta de continuidad no solamente los curadores en general de una planta de investigadores que esté directamente vinculada a esas colecciones que tuvieron un apogeo se establecieron como importantes centros de referencia documental y científica y una vez que se jubilan o se retiran los curadores a las personas que han estado a su cargo no se han renovado esos cargos y desafortunadamente se ve como muchas de esas el acervo de esas colecciones lamentablemente se pierde es una situación que bueno hay que tener en consideración sobre todo para los actores políticos que están directamente involucrados con la promoción de la investigación la ciencia y la tecnología en nuestras sociedades y en particular en el presente que estamos enfrentando una crisis importante sin precedentes como consecuencia de toda una transformación que prácticamente es global con relación al cambio climático las colecciones toman particularmente una relevancia y una importancia críticos en el presente para ofrecer justamente una perspectiva de de cómo encarar la situación de afectación hacia la biodiversidad bueno muchísimas gracias ah bueno aquí hay creo que otra pregunta formulada déjame Juan Guillermo Espina pregunta si la base de datos de ustedes se comparte a través de el GBIF si también está está en GIF también está en esa plataforma el sistema nacional de datos biológicos de Argentina está vinculado a GIF si ponen en cualquier especie les va a aparecer también ahí perfecto y aquí finaliza el profesor Otto Castillo indicando recuerdo que yo rescaté la colección de peces y crustáceos del profesor Francisco Mago Lexi en Barcelona estaba en Suatigui donde había mucho material marino ese material reposa en el Museo de los Neyes en Guanare y de la Salla en Caracas esa colección estuvo arrumada en un basurero sí parte de la idiosincrasia que desafortunadamente se presentan en nuestra sociedad muy desafortunado el comentario no el comentario en sí mismo sino el hecho que denuncia exacto y aquí el profesor Provenzano indica ah bueno creo que lo lo escribió fue en el en el chat que tengo que saltar entre las secciones están separadas entonces tengo que saltar entre el chat y la sección de preguntas ese es el problema en nuestros países más que instituciones son personas las que llevan adelante la actividad me imagino que refiriéndose obviamente las colecciones hay que buscar un cambio de actitud lo cual no es fácil indudablemente bueno si más nadie tiene algo que agregar o algo alguna inquietud para preguntarle al doctor Barbini este muchísimas gracias nuevamente Santiago por tu presencia y tu participación muchas gracias disculpa por cierto que no tenga imagen lo mismo me escucho con Roberto porque me estoy conectando desde un computador de escritorio no tengo cámara conectada al computador no es un portátil es un computador de torre claro no pasa nada bueno un placer muchas gracias Carlos igualmente hasta luego muchas gracias a todos los asistentes como siempre entonces los volvemos a esperar para una próxima sesión de nuestro espacio de exposición en ictiología y continuando con el ciclo de colecciones biológicas nos vemos entonces el último viernes del próximo mes de mayo que nos vemos en el próximo mes de la próxima en el próximo mes de la próxima y Gracias.